El desastre en la salud colombiana. Hola, mi nombre es Gonzalo Néstor Díaz Murillo, doctor en medicina y cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, especialista en ultrasonido desde hace más de 42 años. Eso significa que durante toda la preparación médica y durante el tiempo de ejercicio total, he visto cómo es la salud en Colombia y cómo está de mal ahora. Miren, desde mi primer semestre de medicina yo fui al hospital San Juan de Dios a practicar en urgencias. Es cierto que fue de pato y eso no se vale y todo, pero aprendí muchísimo y lo que aprendí es que la salud era mucho mejor en esa época de lo que es ahora. Después apareció la ley 100. De hecho, nunca estuve de acuerdo con la ley 100 y tampoco estoy de acuerdo ahora, pero esa ley se hizo en 1993, se hizo obligatoria, entonces tocó acogernos a ella y es así como todos estamos pagando a las EPS por intermediación del gobierno una suma mensual que nos garantice nuestro servicio de salud, que es un derecho constitucional. Bueno, ¿qué está pasando ahora? Físicos hechos. El gobierno le dejó de pagar a las EPS, a muchas, no a todas, pero por ejemplo a Sanitas, y resulta que no es por falta de recursos, porque no sé cuántos 4 mil, 5 mil millones que costó el viaje a Davos, el helicóptero de la vicepresidente y todos los viajes que ha hecho nuestro presidente obviamente indican que no hay recesión económica, al menos para el gobierno, entonces no hay necesidad de quitar los costos en salud, lo que hay necesidad es de cumplir lo pactado. ¿Y qué se pactó? Simplemente que los afiliados podrían escoger su EPS, todos los colombianos, porque todos estamos obligados a ser parte de las EPS, deberían pagar una suma de dinero que iba a ser invertida en su salud. ¿Quién está recogiendo el dinero? Nosotros lo pagamos en algo que va a un fondo que maneja el gobierno. ¿Pero qué pasó? El gobierno le dio por dejarle de pagar. Yo entiendo que desde noviembre del año pasado dejaron de pagar a las EPS. ¿Y qué pasa si ustedes dejan de pagar a alguien que esa persona no recibe dinero para pagar los gastos de todo su funcionamiento y por tanto se empieza a acabar el servicio si no recibe dinero? Entonces esas EPS han tenido mucha dificultad para pagar lo que deben pagar a hospitales, clínicas, EPS, médicos, etc. Entonces el gobierno ha dicho que están incumpliendo. Miren, lo que está pasando es algo como si ustedes tienen su banco y tienen que hacer unos pagos, por ejemplo, a su operador de celular y ustedes escogen el operador de celular que mejor es para ustedes. Y el banco, ustedes se acuerdan con el banco que le va a pagar mensualmente esos valores al celular. O sea, ¿qué es lo que está haciendo el gobierno ahorita? Sencillamente cogió el dinero porque lo está recibiendo. De hecho, todos lo seguimos pagando. Y escogió un operador que es el mismo. Que es el mismo. O sea, imagínense que su banco coge la plata que ustedes le dieron para guardarle y usarla para pagar los servicios que ustedes le autorizaron a pagar y los empieza a usar para volverse el banco un mismo prestador del servicio por el cual ustedes habían contratado con otra persona. Es decir, se están desviando los dineros. Eso, para mí, yo lo llamaría ilegal. Yo no soy abogado, pero eso no se debe hacer. ¿Qué pasa con toda la salud ahorita en Colombia? Que no es solo la CPS el problema. ¿Qué hizo la exministra Carolina Corcho? Apenas llegó, le dio y tenemos los videos ahí donde muestra que creó el mayor desabastecimiento de medicamentos que ha habido alguna vez en Colombia. Jamás yo había visto algo tan grande como esto, que es un atentado contra la vida, contra la salud de los colombianos. También le dio que porque iba a poner chamanes y teguas a trabajar en vez de médicos en otras ciudades. Tengo la entrevista. Ahí está. Creo que la hizo Caracol. No me acuerdo qué medio de comunicación, pero eso es información pública. Miren, yo creo que la Contraloría, la Procuraduría y todas las autoridades que vigilan el funcionamiento tienen que intervenir en esto y que se vuelva a recuperar el servicio por el cual estamos pagando obligatoriamente y que se le pague el dinero a las EPS y que se acabe el desabastecimiento de medicamentos. Si el gobierno es incapaz de que le funcione su INVIMA, hombre, pues ponga personas particulares a que manejen eso. Al fin y al cabo todos sabemos que los gobiernos jamás hacen las cosas bien. Jamás. Y no me refiero solo a este. Todos los gobiernos han hecho las cosas en una forma mal. Pero insisto, ahorita se está desabasteciendo no solo medicamentos, sino hasta el agua. ¿Qué pasó en la Guajira? Necesitamos que los particulares manejen esta cosa si queremos salir de la emergencia que hay ahorita, porque no es solo la salud, es también la seguridad, la economía va de para abajo. 12 meses que vamos todo de para abajo. Hombre, esto se necesita en realidad una intervención de los privados y ojalá de la Corte Constitucional o no sé de dónde, pero de verdad tenemos que salvar vidas. Yo como médico no estoy en política, pero sí estoy viendo los perjuicios que le causan a los pacientes innecesariamente, porque plata hay y ya dijimos por qué. Ese no es el problema. Salgan a la marcha del 21 de abril y digan lo que está pasando, especialmente mis colegas. La marcha de batas blancas también. Muchas gracias.